La jornada electoral del pasado 7 de febrero deja algunas enseñanzas en cuanto al repunte de casos de COVID-19 que se evidencia semanas después. Y es por ello que para esta segunda vuelta usted debe tomar en cuenta, por ejemplo, la necesidad de evitar aglomeraciones. Este virus, el SARS-CoV-2 de la COVID-19, es un virus de densidad dependiente, es decir, mientras mayor es la aglomeración, es más alto el número de contagios. El uso de mascarilla, el llevar alcohol o gel de manos, el mantener una distancia mínima de dos metros y el llevar su propio esfero, son requisitos indispensables si usted acudirá a ejercer su derecho al voto. No es la vía más probable de transmisión a través de superficies, no deja de ser una posible vía de contagio. Asimismo, para los miembros de las juntas receptoras del voto, los expertos recomiendan el uso de doble mascarilla o un protector facial. Hay miembros de las juntas receptoras del voto que van a estar por un tiempo prolongado ahí. Los niños no deben acompañarlo cuando usted acuda al recinto electoral. Al ser asintomáticos, ellos se pueden convertir en transmisores del virus. Hay que tomar en cuenta que existe esa posibilidad pequeña, que por la irresponsabilidad de llevar a los niños a un proceso en el cual ellos no participan, porque los niños no votan, están exponiéndolos a ellos y están exponiendo a que ellos lleven la enfermedad a otras partes. La ventilación y el tiempo de permanencia en el sitio serán determinantes también para disminuir el riesgo de contagio. Por ello, intente tener su cédula y esfero en mano para que en cuanto llegue a su junta se demore el menor tiempo posible. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.